El auto sale en 20 segundos. Debemos irnos, pequeñita. ¿El vestido de la princesa debería ser rojo como el mío? Rojo, sí. ¡Excelente! ¿Y Missy? ¡Messy! ¿Dónde está Missy? Lo siento, no la he visto. ¡Messy! 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 Estaba asustado, no sabía qué hacer. Los enlovitamiento de sospechoso. Encontraron el camión en la montaña. Lo siento mucho, señor Phillips. ¿Necesitas ayuda? Estoy bien. ¿Cenamos esta noche? Tal vez la próxima. Lo siento, cuánto lo siento. Ya hemos perdido tanto. No quiero perderte a ti. Aparece una carta en mi buzón. No había huellas en la nieve. No estarás pensando en volver, ¿o sí? Debo hacer algo. Sabes que no es buena idea. Es una locura. Es todo lo que tengo. Tengo fuego ahí adentro si quieres entrar en calor. Mackenzie Allen Phillips había estado esperándote. ¿Te conozco? No muy bien, pero eso se arreglará. Esto es increíble. Todavía le cuesta creer que es real. ¿Por qué me trajiste aquí? No hay una respuesta que pueda borrar tu dolor. ¿Dónde estabas cuando te necesité? Nunca te dejé, nunca dejé a Missy. ¿Quieres que lo perdone? Quiero hacerle daño. Igual que él a mí. ¿Quieres la promesa de una vida sin dolor? Sí. Eso no existe. ¿Puedes hacerlo? No puedo. No puedes hacerlo solo. Esta es tu lección de vuelo. ¿Sabes qué te creo? ¿Sabes qué te creo?